Hola, estamos aquí las princesas. Hoy no es lunes porque ayer fue fiesta y no pudimos estar juntas, pero tenemos clase de memoria y a la salida nos juntamos a tomar un cafecito y aprovechamos para estar con vosotros aquí. Sí. Voy a... paso con Pepi a ver qué nos cuenta. Pepi. Hola, buenos días. Bueno, pues como dice Mari Carmen, hemos estado en clase de memoria y cuando estábamos haciendo trabajos nos han venido a empezar a sonar la alarma y diciéndonos que teníamos que desalojar. Como hemos podido, hemos salido. Madre mía, la de coches, de policía, de bomberos, de la secreta, del SAMU, horrible. Yo tenía un miedo horroroso. Y bueno, todavía siguen ahí parados, no sabemos todavía porque ha sido el caso que hemos tenido que bajar andando, que hemos pasado muy mal. Pero bueno, ya estamos aquí tomando un cafecito y estamos más tranquilas. Vale, un besito para todas. Paloma. Hola, buenos días. Pues nada, yo no voy a clase de memoria porque tengo mucha. Me sobra. Pero mi memoria es selectiva. Me acuerdo de lo que me conviene. Estoy con ellas tomando un café. Nada más. Buenos días. Carmen. No, yo no, yo no. Venga, Gaspar, Gaspar. Qué bien lo has hecho. Carmen le da vergüenza. Le da vergüenza saludar. Le da vergüenza, sí, sí. No, pásame, pásame. El salmo no debiera detenerlo. Te tenía que importar todo poco. Porque no hay nada en la vida que importe tanto. Ni vergüenza ni nada. Ya, sí, ya. Pero a ver, que no. Que no, que no. Otro día. Pero si está guapa. Hombre, yo siempre, yo siempre, a ver qué cosas me dices. No, es verdad. Vamos, vamos. Saluda por lo menos. Bueno, pues buenos días. Estoy muertísima de miedo. No puedo contar más. Gracias. Gaspará. Pues yo es que no tengo nada que decir. ¿Qué me pasa? Madre mía, que no tiene nada que decir. Buenos días. Bueno, saludados. Hoy, como ha dicho Mari Carmen, el lunes, el martes. Pero bueno, para los efectos es lo mismo. Yo, otra vivencia de esta semana, pues lo mismo que ha contado mi compañera Pepita. Venimos de memoria y nos hemos encontrado con este susto que nos hemos llevado. Bueno, pues el susto nos lo hemos llevado todas. Lo que tenemos que agradecer es que no ha sido más que un susto. No ha pasado nada. Ha venido, ha acudido la policía, el SAMO, los bomberos, en fin. Lo que tenemos que agradecer es que no ha sido más que un susto y nada más. Y nada, buenos días y un beso. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Os pondremos imágenes de nuestras clases de memoria de hoy. Bueno, pues el susto no nos hemos llevado todas. Gracias.